En la etapa del día de hoy, en la etapa del día de hoy, en la etapa del día de hoy, así que cuando tenemos que estar neutralizados, ahora que rápidamente nos tenemos que colocar, verdad, la primera cosa, vamos a poner en marcha 120 gols. Gracias, muchísimas gracias. ¡Ánimo, cariores! En la etapa del día de hoy, que ahora hay un punto a tiempo y que nos vamos enseguida, que este es el primer paso de los tibis, realmente con los corredores y con todos los vehículos que van siguiendo a nuestros tibis. ¡Muy bien llamarte!